Yo utilizaba, doctor Fargozi, esto tan de moda ahora, por suerte que es la forma en que uno respira, ¿no? Cuando tenés alguna angustia, dicen, bueno, respirá. Que es muy simple, inspirás profundo, tratando de levantar los brazos, tranquilo, y expirás suave, tranquilo, pensando en cosas graves y ayudar de mejor. Es algo muy simple, que es como respiramos. Sí, cuando tenemos angustia. Hace una semana estábamos muy angustiados, sobre todo usted y yo, y muchísima gente. Y yo tenía el presentimiento, que se lo presenté, que algo se estaba gestando, como una especie de silencio. A mí me gusta mucho la nieve, por ejemplo, muchísimo. Porque muy chicos, es que antes de la nieve, hay un clima muy raro. El aire se pone de una forma particular, la humedad del aire, el contenido, y unos minutos antes uno dice, va a nevar, va a nevar. Yo unas horas antes, sobre todo cuando empezó el silencio, dije, va a nevar mañana en Argentina. Y nevó. ¿Cómo era, doctor Fargozi? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy poético lo suyo, pero sí, es cierto. Qué nevada, ¿eh? Tapó todo. Sí. La verdad que sí creo que nosotros, como somos contemporáneos al hecho, para decirlo en términos críticos. Claro, claro. Estamos en el ojo de la tormenta. Como estamos en el ojo de la tormenta, no nos damos cuenta. Lo que sí, también porque estamos en el ojo de la tormenta, tenemos una inmensa responsabilidad, y es no ser estupideces. A qué le llamo estupideces, por ejemplo, a menos de 24, no estoy exagerando, a menos de 24 horas de haber ganado mi ley, ya me fumé, nos fumamos, periodistas, comentaristas, que estaban preguntando, pero tipos serios, que escriben en diarios serios, que se preguntaban, pero no presentó ningún plan y un camino crítico de fechas y horas. Sí, sí, pero este tipo, este tipo es para pegarle. Sí, hay gente muy seria, hay gente, yo no hago periodismo de periodistas, pero hay gente muy, muy, muy seria, usted va a comprender lo que quiero decir, muy seria, muy conocida, eminente, que no me explico, no me explico qué ha ocurrido, no me explico qué ha ocurrido, qué les ocurre, digamos, porque, como decía mi abuela María, qué bicho les pico. Sí, exactamente, pero bueno, gracias a Dios, del lado de mi ley ha sido exactamente lo opuesto, se ha comportado con toda la madurez que tiene que tener un presidente, por supuesto que surgen problemas, porque esa es otra, ¿no? La gente dice, bueno, pero, alguna gente dice, bueno, pero, y que si este entró, que si el otro salió, pero el que entró había salido y el que salió había entrado. No, el tema se quedó bien. Y se trata de manejar, se trata de manejar seres humanos, que no hacen lo que a uno se le da la gana, por definición, eso lo dijo Catalina, la grande de Rusia. Sí. Se trata de manejar seres humanos en una situación archicrítica, con el inmenso sacrificio que implica ejercer una función pública, porque paso a explicarle a la gente, cuando una persona, a la gente que no está en este tema, ¿no? Cuando una persona decente asume la función pública, en general gana mucha menos plata que la que ganaba la actividad privada, se somete a sí mismo y a toda su familia a un estrés monumental, donde cada mañana abre el diario y no sabe si no lo van a estar insultando, agraviando, mintiendo, con lo cual la función pública para los decentes es un sacrificio y para los indecentes es un negocio. Sí, coincido, coincido. Con eso pasan estas cosas, ¿no? Usted hace de todo, pero hace las compras, yo digo, usted vio, doctor, es un perogruzo, pero permítamelo. O sea, ya, espero que me lo permita. ¿Ve lo que pasa con los precios, doctor? ¿Ve lo que está pasando con los precios? Yo viví la hiper, bueno, no estamos en ese igual, pero una vez mi mamá fue a comprar jamón curro, no me iba más, yo estaba haciendo campaña con él. Y me dice, hijo, hoy Pepe me regaló jamón curro, pero ¿cómo te lo regaló, mamá? ¿Qué estás haciendo? Me dice, no, me dice, sébelo a media, porque no tengo precios, mañana le hago un promedio. O sea, fue a la tarde y el proveedor de la mañana ya no tenía precios, no sabía cómo me iba a pagar el jamón del día siguiente. Acá hay precios que están cambiando todos los días, doctor. Sí, no me hable que ayer se me planchó la heladera y tuve que comprar una, que estoy esperando que me la traigan. Espero que la ley de Mercy no haga que toquen el tídeo mientras hablamos. Y se acuerda que antes en las casas electrodomésticos era imposible conseguir un buen precio por pago contado, porque el negocio de las casas electrodomésticos era la financiación, no el pago contado. Bueno, ahora es exactamente al revés. No hay ninguna manera de conseguir financiación, es todo pago contado. Hay que pagar ahí y después, bueno, después la mandarán. Pero también a unos precios disparatados. Todo esto se lo debemos al señor Massa, a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández, por citar a los más importantes del mundo. Que dijo que él no tuvo nada que ver con la derrota. Es increíble, ¿no? No, no. El nivel de fachatez que tienen estos tipos es una cosa impresionante. A mí no me deja de impresionar. No me deja de impresionar. Siempre me acuerdo esa famosa frase del capitán del puerto donde incrustó el Costa Concordia, el animal de Esquetino, cuando por teléfono le dijo, va de agordo, cacho. O sea, hágase cargo, cacho. Y estos tipos no se hacen cargo nunca. No, y vieron esto de la CGT, ya está. El gordo viró un desaforado. Entonces, el CGT, el CTA, el otro... Muy bien, hablando... Muy bien, hablando de ese sujeto viró. Muy bien, Torney, que le metió una denuncia a las 24 horas. Sí. O sea, cuando el sistema funciona... Después lo sacaron de contexto, me dijo. Lo sacaron de contexto. Es un desaforado. Cuando el sistema funciona, es bárbaro. El problema es que en general no se lo hace funcionar. Se da cuenta... De hecho, no le quiero robar el programa con una charla que me di el otro día, que cuando uno da una charla siempre se obliga a repensar ciertos temas. ¿Cuándo empieza el gran problema? El gran problema argentino, se lo resumo entre palabras, el gran problema empieza en la Primera Guerra Mundial. La Argentina perdió dos guerras mundiales que no peleó. Porque a consecuencia de las guerras mundiales, el primer mundo empezó a largar leyes de emergencia que hicieron bolsa a las libertades individuales. Y acá, parte porque tuvimos coletazos de las guerras y parte porque nos encanta copiar lo que es el primer mundo, como siempre hacen los del segundo y tercer mundo, copiamos normas que destruyeron el espíritu liberal de la Constitución. Y las cortes que hemos tenido desde 1925 en adelante, no supieron defenderla. Estamos hablando de 100 años. Ojalá que esto sea un revivir de esos primeros maravillosos 30, 40 artículos de la Constitución que siempre le sugiero a la gente que lean porque son la suma de las libertades que ninguno de nosotros tiene hoy en día. El paño que usted conoce. ¿Le gustó, más allá de la foto, tapa de la nación, tapa de la nación, Clarín me estaba en la foto de Cosa ese día, puso un premio de literatura. La nación puso la tapa del designado de Justicia con la Corte en un muy buen diálogo, muy buen encuentro. Es el país que usted conoce. ¿Qué opina ahí de eso? Es exactamente lo que debe ser. O sea, cuando uno... Lo que pasa es que después de 20 años de psicópatas gobernándonos, porque fueron 20 años, los 4 años de Macri, gobernaba Macri, pero lo tenían sitiado en la Casa de Rosada, no nos olvidemos, o sea, la bajada del ataque al Congreso. Los 20 años de los psicópatas de los Kirchner y su banda nos hicieron olvidar las normalidades del mundo. Las normalidades del mundo incluyen que el Ministro de Justicia, que es un funcionario de primer nivel dentro del Poder Ejecutivo, va y tiene una relación educada, cordial y proactiva con la Corte, que son funcionarios de primer nivel del Poder Judicial. Son el Poder Judicial, en realidad. Son más que el Ministro de Justicia. Entonces, esto que hizo Cunha Oliverona es perfecto, es lo que hay que hacer. Y hay que aplaudirlo, por supuesto, pero lo increíble es que hay gente que se asombra. Lo mismo, me acuerdo. Claro, el Ejecutivo con el Judicial... El loco ladrón. En una cosa civilizada, ¿no? El Ejecutivo con el Judicial, en una foto civilizada, dice, bueno, mire, yo estoy en contra de este juicio, este mandado de este juicio político, y esto va a ser la línea más importante en mis proyectos. Totalmente. Claro, eso. Totalmente. Ojalá que esto ayude, ojalá no. Esto ya ayuda, y va a seguir ayudando, a la cordura, a la cordura, vivir en un país de gente normal, no de enfermos como hemos estado. De lunáticos, de psiquiátricos. Exactamente. Y la última, la última. Me gustó mucho su 10 minutos del presidente Biden dando un fuerte aporte a la Argentina. Allí ha sido un muy diálogo con el Fondo Monetario, que no es nuestro problema, lo hablamos con nosotros. Y la verdad es que hay señales, hay señales en el mundo, bueno, los mercados, doctor, los mercados, el día del feriado, 40%, después siguió, aquí también, en un furor. Sí, exactamente. La verdad es que el mundo reaccionó, los amigos de la cuadra, como yo, los amigos de la cuadra, los amigos del barrio, los buenos amigos del barrio, los vecinos que le dábamos pelota, salieron a posar rápidamente esto. Sí. ¿Hora? Sí, los que salieron rápidamente a posar. Sí, claro, exactamente. ¿Por qué? Pero tiene que ver con esto que estábamos hablando recién. O sea, apenas la Argentina da señales de cordura, inmediatamente genera ecos positivos. Porque, primero, es un país que, aunque trata de autodestruirse, es demasiado grande y poderoso en términos de potencialidades, como para que el resto lo ignore. Esta es la verdad. Sí, es terrible, es terrible. Miren que no se ha pisoteado. Claro, pero, sí, sí, pero... Nosotros nos autopisoteamos, nos ametrallamos los pies por toda esta serie de inútiles que venimos eligiendo hace 100 años, 80 años. Bueno, yo sigo esperando, y miren que hasta ahora no lo había dicho, pero ya estoy grande, ya estoy podrido. Sigo esperando alguna autocrítica peronista. ¿Usted se dio cuenta? No, no, yo lo dije esta semana. ¿Jamás han hecho autocrítica? No saben lo que es, doctor, es increíble. Pero no, pero, escúcheme, si te dirías para acá no han hecho autocrítica. No, para mí, desconocen el concepto. Pero, no sea tan generoso, desde el 45 para acá. Claro. Sí, fui, sí, fui muy... Hay una etapa que yo la saco, ¿no? Hay una etapa que la sacó, ¿verdad? Porque yo puedo aplaudir, como diría Julio Bárbaro, que le encanta pelar ese argumento, yo puedo aplaudir al perón que volvió, distinto del perón que se fue. Pero, muchachos, es un año el perón que volvió. Tienen otros 80 años de predominio en la política argentina que no dejaron un desastre por hacer. Seguimos luchando con convenios colectivos de trabajo de la década del 60, de hecho, la mayoría son del año 75, que convierten a un... la contratación de un empleado en algo más trascendente que un matrimonio. Es increíble. Dijeron, vio, ni un paso atrás con la secretaria. Yo digo, ¿qué puede ser que dan sinvergüenza? Porque el negocio de ellos... El negocio de ellos no es generar trabajo. El negocio de ellos es currar con las obras sociales. Que le dio un tipo que era honesto hasta el extremo y gruto de una manera conmovedora que era Onganía. Onganía era un hombre que no pudo ni siquiera cursar la Escuela Superior de Guerra. Fue el único general en la historia argentina que no aprobó la Escuela Superior de Guerra. Y terminó de presidente de la Nación y les regaló las obras sociales. Cosa que Perón no había hecho. Claro, porque Perón sabía. Pero es que no le puede dar a la misma persona todo el poder político que implica movilizar decenas de miles de personas apretando un botón y encima el poder económico que implica manejar miles de millones de bancos. Es una concentración de poder irracional. Daba en la escuela daba en la escuela daba estrategia una de las materias más importantes la daba Perón. Ah, no. La tenía clara. Claro, obviamente. Dios mío. Ay. Bueno. Estamos contentos. Estamos contentos y esperanzados. Y esperanzados. Y la gente, ojo. Fueron casi 15 millones de votos en 20, 24, para mí la afanaron. Igual perdieron la provincia de la Nación perdieron la resistencia perdieron las principales ciudades. Ahí la afanaron. Al final me dio una uña. 20, 24, casi pierde en Buenos Aires. Y vi, le cuento una. Mi suelo traía y tuvieron un caso en Montermoso que es la plaza de Bahía Blanca. Nunca, desde donde para acá perdieron la presidencial. El domingo pasado perdieron Montermoso. Y ganaron parte del conurbano subsahariano. Parte. No ganaron todo el conurbano. Fue una parisa, doctor. Pese a lo que por algún motivo que ignoro la importante funcionaria e importante magistrado de la justicia electoral ha dicho que han dicho que en la Argentina no hay fraude. Todos sabemos que sí lo hay y por eso se necesita un ejército de fiscales. Cuando hablamos para quienes se están escuchando cuando hablamos de un ejército de fiscales quiere decir que se necesitan entre 100 y 150.000 fiscales es más gente que la que tiene el ejército argentino. Sí. Entonces. Aunque se restringió mucho el fraude. Fraude hubo. Lo que pasa es que ¿qué ocurre con los fraudes? Primero son muy difíciles de probar porque son magos son prestidigitadores para meter votos en el momento de conteo. Y segundo en la euforia en la euforia de la victoria uno dice bueno, más sí, chao dejemoslo no se va a poder probar gastemos la energía en cosas más productivas pero que hay que cambiar el sistema electoral es imperativo. Sí, coincido. Hay que hacer boleta única papel agravar las penas ¿se cortó? ¿se cortó? ¿se cortó Fargo? Sí. Sentí el tonito y se cortó. Ya tenemos a Marcelo Orlando de momento que está gustando la atención Marcelo bienvenido buenos días. ¿Estás? Sí, esto. A ver ¿está Fargo? Sí, a ver espera doctor acá estoy Ah, acá está lo está escuchando nuestro decano en tribunales pero si estaba cerrando y lo estaba subiendo con atención sobre la reforma del sistema electoral Sí, estaba diciendo que tenemos primero la boleta única papel esto es imprescindible que encima ya se usa en la Argentina en determinados ámbitos por ejemplo en el exterior y segundo que la justicia electoral se ponga los pantalones y aplica además penas serias porque fíjense hasta qué punto es parcial la justicia electoral que a Macri le impidieron correctamente se lo impidieron dar un bono de 5.000 pesos a ciertos jurados o pensionados en el 2019 y al señor Massa le permitieron patinarse dos o tres puntos de ahí un horror doctor como le prometí yo me operé el 4.000 de la segunda cadera tengo un 3 delantero nuevo y fui a votar así que cumplí con su yo ahora le dije voy a ir a votar y fui a votar tranquilo y encima lo hice bajar la urna ¿cómo andan las puntuales y todo eso? perfecto la gente lo pintó la plan es fenomenal fenomenal no puede pasar por un detector de metales no, claro mamita trate enseguida parezco parezco Steve Bosti el hombre nuclear doctor un abrazo le mando un abrazo y la verdad que la que viene vamos a hacer que va a estudiar así es le mando un abrazo y espero que le llegue la edad doctor que no lo dejen plantado le mando un abrazo doctor Alejandro Parosi